Es bueno recordarle y aclararle al presidente Petro lo siguiente por el Centro Democrático. Primero, en el desarrollo de las primeras concesiones viales no participó Antioquia. Segundo, el desarrollo de la infraestructura para la generación eléctrica y rica que hoy le sirve a Colombia, la hicieron los antioqueños de sus propios recursos, nunca con el apoyo de la nación. No en vano, Antioquia es el primer productor de energía hídrica del país, es decir, gracias a Antioquia, Colombia se ilumina todos los días. Tercero, Antioquia y Medellín son las entidades territoriales que más han utilizado el mecanismo de la valorización en el país. Cuarto, hoy son los antioqueños quienes pagan los peajes en las vías 4G que se están desarrollando en Antioquia. Quinto, aparte de los peajes, la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín han hecho importantes aportes directos en los recursos para el desarrollo de las vías 4G. Sexto, las autopistas 4G hoy que cruzan por Antioquia conectan no solo al Chocó, sino también a Bogotá, la costa atlántica, el eje cafetero, el occidente y el sur del país. En concreto, el presidente Petro nada más se equivocó a pensar que el Chocó no se beneficiará de las conexiones Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1, Mar 2 y la vía Medellín y 2 mejorarán las condiciones de vida de los chocuanos y el transporte de los productos que salgan o ingresen de ese departamento. Sexto, Antioquia es el mayor receptor del querido y hermano departamento del Chocó. Gran parte de su comunidad seduca, vive y trabaja en Antioquia. Octavo, mientras que otras ciudades han recibido de la nación el 70% para la financiación de sus sistemas masivos de transporte ha sido al contrario, solo el 40% de la nación. Sus habitantes y los entoqueños se han echado al hombro el desarrollo del metro y los metrocables que hoy conectan el Valle de Aburrá, aportando cerca de un 62% en los recursos, es decir, casi 14 billones de pesos. Noveno, el desarrollo de un territorio y la erradicación de la pobreza supone dos determinantes fundamentales, la seguridad y las vías de comunicación. Sin seguridad ni vías de comunicación ningún territorio se desarrolla, ninguno. La seguridad y las vías son esenciales para el desarrollo y el crecimiento económico. Décimo, es mezquino e inútil comparar costos por kilómetro de vía en un país con tanta diversidad geográfica y topográfica. No es lo mismo hacer la vía en terreno montañoso que en un terreno llano. 11. Para mejorar los costos logísticos y por ende la competitividad del país, Colombia necesita urgentemente mejorar la conectividad entre ambos océanos. Presidente, la unidad nacional que usted representa no se logra con comparaciones odiosas que pareciera que lo único que buscan es un dañino resentimiento entre regiones. Las vías 4G son esenciales para el desarrollo y crecimiento económico de toda Colombia.